Que sueño mas raro he tenido Verdaderamente raro Creía ser el rey del mundo Creía ordenar a los mares Creía que el agua era suya Creía que tu existencia no era tuya Se ganó el odio del pueblo No podía asomarse a la ventana Sin que alguien le gritara ¡Fuera! Como si solo palabras de insulto Hubieran Culpaba siempre a los demás Jamás nadie podría igualarle Su verdad era la única verdad Y su mentira fue la única realidad Su verdad era la única verdad